...de la chaqueta y van a quedar ya con su camiseta amarilla, el uniforme tradicional ya de Colombia, Colombia formará así Lucho. Atención Cristian Eborilla, número 1 Pedro Franco, capitán con el número 3-4 para Santiago Arias, quinto para Héctor Quiñones. ...saca la pelota desde atrás, busca por dónde jugar con Koulibaly, vuelve a meterla arriba, peligroso, va Koulibaly, Koulibaly quita de Lisanta desde atrás, venía sacando la pelota a Pedro Franco, bien Santiago Arias que tira un pulmón, engancha. ...y Koulibaly, Koulibaly, se le pierde el balón a Pedro Franco que va rechazando de pierna derecha, bien la venía bajando. ...la pelota del equipo de Malí, ahí está Koulibaly, Koulibaly con el balón, engancha, busca por dónde y arranca, se le muestra, se cayó Koulibaly, Colombia que le mete temperamente y Pedro Franco que va quitando una pelota limpia, viene el bogotano, va al piso y falta. ...saca, siempre que Colombia vaya al choque, el secreto es no desamparar a Koulibaly, el número 9, mantenerlo ahí, mantener la referencia, no darle espacio y no darle posibilidades de que se pueda voltear, porque es un hombre que... ...ha saliendo lentamente, ahora con Khalifa Traorare, Traorare, toca el balón arriba para Diarrá, Diarrá con la pelota, engancha, pisa la pelota, viene buscando por dónde era Pedro Franco, el que venía quitando limpia a Pedro Franco, arranca con el... ...que vimos en el fuerte, pero hay que darle minutos y hay que darle confianza también. ...porque puede ser determinante para lo que viene, es un hombre que puede ser clave para Colombia, hasta ahora no ha brillado, pero tiene mucho talento como para... ...para ser un hombre destacado en lo que resta. ...Venía buscando a Traorare, Traorare dejando a Balaglindo, vuelve a buscar para Diarrá, corta bien Pedro Franco, tocando la pelota para James Rodríguez, el territorio propio, caía al piso. ... 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